Lo primero que queríamos compartir con ustedes es que en la actualidad la norma tributaria peruana establece dos sistemas de exportaciones. La primera es aquella que está orientada a las exportaciones cuyo valor, FOB, superan los 5 mil dólares, para cuyo caso la exportación no la puede hacer en forma directa una persona natural o una persona jurídica, sino la tiene que realizar a través de un agente de aduana. Y hay un formato o una declaración única de aduanas que se establece para tal efecto. Y el otro detalle son las exportaciones simplificadas, aquellas que son o que corresponden a montos de exportaciones iguales o inferiores a 5 mil dólares. Es en este segmento o en esta estructura de las exportaciones simplificadas en que lo que se hizo fue tratar de incluir al ExportaFácil dentro de esa plataforma. Primero porque tratamos de buscarle un argumento y es que las exportaciones simplificadas se pueden realizar en forma directa, tanto por personas naturales como por personas jurídicas. Y ahí viene justamente el nivel de diferenciación en este sistema de exportación. Lo que significa que ya uno puede soslayar del asesoramiento, por ejemplo, un agente de aduana. Y como ustedes comprenderán, un agente de aduana o una empresa de agencia de aduanas cobran por una exportación entre 80 a más dólares por cada exportación que se realiza. Entonces hay un costo que se tiene que analizar y que nosotros evaluamos en su oportunidad cuando trabajamos esta herramienta. Y lo otro es que el formato de la declaración ya se cambió de nombre, ya no es una DUA, sino es una declaración ExportaFácil. Una declaración que ustedes lo van a ver y que vamos a trabajar en forma conjunta ahora en esta exposición, bastante amigable. Y que lo que busca es básicamente representar lo que significa el concepto de esta herramienta. Hacer fácil las exportaciones, buscar que el propio productor, por ejemplo, en provincias o el propio microempresario pueda entender el concepto de una declaración y saber lo que tiene que ingresar y se dan cuenta lo sencillo que es. O sea, ya nos olvidamos un poco de las terminologías en inglés que probablemente uno podía encontrar antes en el sistema de exportación. Y que lo que hacía era un poco quizás este, ahuyentar a algunas personas que estén interesadas en el sistema de comercio exterior. Entonces está clarísimo que existen dos sistemas y que hay que considerarlos. El exporta fácil, vuelvo a reiterar, se enmarca dentro de lo que son las simplificaciones simplificadas, vale decir, aquellas que estén dentro del valor de venta de los 5 mil dólares. ¿Perfecto? Ahora, dentro de ese concepto busquemos un poco de tratar de explicar qué significa el exporta fácil. El exporta fácil es un conjunto de soluciones dentro de la cadena de exportación. ¿Ok? Uno va a encontrar que si uno quiere exportar en un procedimiento estándar o regular, encuentra una serie de procesos tanto para los documentos como para los procesos operativos. Lo que nosotros hicimos fue un poco tratar de buscar o entender esos procedimientos y tratar de simplificarlos para que sea más sencillo el tema y para que pueda ser bastante entendible por parte de los agentes o los operadores de comercio exterior. Entonces, la idea de esto es buscar una solución para que un segmento que probablemente no estaba involucrado en el sector exportador pueda ahora verse involucrado por la facilidad que representa. A ver, dicho esto, lo que me queda es un poco precisar un tema puntual referido a lo que significa una exportación. Esto no es un tema teórico, pero sí es un tema bastante elemental que creo que es lo que ustedes deberían conocer si es que de repente dentro de ustedes están interesados en ingresar en este tema del comercio exterior. Primero, y es que la norma tributaria establece, perdón, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que la norma tributaria establece que una exportación está considerada por dos características fundamentales. Lo primero es que una exportación es la salida legal de una mercadería del Perú al extranjero. ¿Ok? Es la salida legal. Y lo segundo es que la exportación representa o significa una venta. ¿Ok? Entonces, si nosotros queremos tratar de ejecutar estas dos características de la exportación, tenemos que entender de que la salida legal de la mercadería del país significa que nosotros tenemos que registrarlo. Por eso es que existen las declaraciones. ¿Correcto? En el caso del exporto fácil es la declaración exporto fácil. Entonces, tendremos que detallar en la declaración qué es lo que estamos exportando, cuál es el valor de la exportación, cuánto es el peso, etc. Toda la información, las características, la partida arancelaria, por ejemplo, y todas las características que implica el registro de la mercadería. ¿Ok? Entonces, estamos detallando, estamos declarando ante el ente aduanero de lo que estamos sacando del país. ¿Ok? Y lo segundo es sobre el tema de la venta. Entonces, ¿cómo nosotros evidenciamos que un producto se constituye en una venta? ¿Verdad? A través de un comprobante de pago, ¿no es cierto? Entonces, yo tengo que generar un comprobante de pago. Aquí viene también un poco el tema de la diferenciación del exporta fácil. En otros sistemas de exportación, uno tiene que exportar a través de una factura comercial. El exporta fácil te permite exportar con una boleta de venta. Y si te permite exportar con una boleta de venta, significa que uno puede estar en el régimen simplificado tributario como en el régimen especial. ¿Verdad? Es más, uno puede estar incluso dentro del régimen simplificado en el RUS y, en consecuencia, exportar como persona natural. O sea, no necesitas estar constituido como persona jurídica para que puedas iniciar un proceso de exportación. Entonces, hay que considerar estas dos características que son muy importantes al momento de, digamos, de tener en cuenta que uno quiere exportar mercadería al exterior. Ahora, un detalle que siempre asusta y es algo que nosotros hemos visto cuando estamos trabajando en este proyecto, es que la gente piensa que el hecho de que yo voy a registrar, el hecho de que yo voy a generar una declaración, o el simple hecho de generar un comprobante de pago, significa que tan pronto yo inicie con esto, mi exportación está sujeta a una, digamos, a una carga tributaria. Es decir, tengo que pagar impuestos por exportar. Y eso no es cierto. En verdad, eso no es cierto. ¿Saben ustedes qué? Exportar no cuesta nada. O sea, uno no tiene que pagar ningún impuesto al fisco. Pagará después por la renta, naturalmente, del negocio, pero el solo hecho de exportar o la actividad de exportar no significa que uno tenga que pagar ningún impuesto. Entonces, hay un gran temor que de repente se tiene en cuenta y que muchas personas confunden. Entonces, como el exporta fácil forma parte de una exportación, en realidad es una exportación formal, ¿de acuerdo? Más bien, lejos de grabar la salida de la mercadería, lejos de pretender aplicar alguna renta o algún tributo por la salida de la mercadería, lo que hace el exportar fácil es también, digamos, permitir que los exportadores puedan acceder a los beneficios tributarios que la norma establece para la figura de las exportaciones, como el droga o como la restitución de mercadería en franquicia, hasta incluso el tema de la evolución del IGB. Entonces, está clarísimo que la exportación, lejos de generar una barrera, por lo pronto uno puede apreciar que te genera bastantes beneficios. Esto sí lo soslayamos porque sabemos que en el comercio exterior deben haber dos personas. Ahora, un tema que sí es importante comentar con ustedes está relacionado a la diferencia de cuándo estamos frente a una situación de una venta y cuándo estamos frente a una situación distinta, cuando no es una venta. Entonces, las personas que, digamos, están involucradas en este tema del comercio o que quieren incursionar en ello, saben muy bien de que uno ofrece su producto, sobre todo si quiere vender, digamos, a algunas escalas mayores o medianamente mayores, y saben que uno puede de repente promocionar su producto en una página web o a través de cualquier otro mecanismo, ¿verdad? Y lo usual en este mercado es que el potencial comprador lo primero que hace es solicitarte una muestra comercial para que analice tu producto, para que vea si efectivamente cumple con las bondades o las características que uno describe en algún mecanismo o en algún medio de comunicación, etcétera, ¿verdad? Entonces, el tema está ahí y hay que saber diferenciar sobre todo esto por los países a los que nosotros queremos exportar. ¿Saben por qué? Porque si un cliente o un potencial cliente me solicita, por ejemplo, una muestra comercial y yo se la remito y no se la estoy cobrando, la pregunta es, ¿estoy frente a una situación de una exportación o no? ¿Qué opinan? No estamos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo no estoy cobrando y en consecuencia no estoy generando ningún comprobante de pago. Entonces, si no estoy generando comprobante de pago, no estoy frente a una exportación. Entonces, no es una exportación, será una encomienda, será un despacho, podremos llamarlo de cualquier forma, pero no es una exportación. ¿Ok? Ahora, hay que tener en cuenta que no todas las aduanas en el mundo tienen un criterio homogéneo sobre el particular. Y en eso, digamos, cuando ustedes quieren incursionar van a tener que ser puntuales porque hay algunas aduanas que dicen, ya, igual, podrá ser una muestra comercial, pero las muestras comerciales para algunos países son reguladas. Por ejemplo, si voy a enviar un zapato o un par de zapatos, bueno, pues te exigirán quizás que la suela del zapato tenga un hueco, que es una muestra que evidencia que el producto está yendo sin valor comercial. O algunas otras aduanas te dicen, bueno, igual, puede ser una muestra, pero quiero que lo remitas con un comprobante de pago. Igual, no estás cobrando, entonces tu comprobante de pago podrá ir, en el concepto detallarás que es una muestra comercial, y el valor comercial, pues, será cero. Entonces, cumples con las formalidades o los requisitos que las aduanas te exigen y superas todos esos inconvenientes que podrías tener. ¿Ok? Entonces, hay que tener en cuenta eso. Por eso, sabemos nosotros, en verdad, de que muchas empresas realizan actividades de exportación porque generan los comprobantes, pero lo que no hacen es la formalidad, por quizás el temor que inicialmente les comenté, que piensan que el solo hecho de exportar significa que tengan que pagar impuestos. Y no es así. Entonces, cuando una persona hace actividad comercial de exportación, pero que no la legaliza, está vulnerando ciertas normas como fraudes, contrabandos, etcétera, que son actividades un poco delictivas, que quizás en este país pueda tener un seguimiento, pero en otros países es mucho más, ¿no? Es mucho más desarrollado. Sobre todo, cuando ya sabemos que a partir del 11 de septiembre y o actividades, por ejemplo, en España como el 11 de marzo, ya las aduanas tienen mayor control sobre las cosas, tienen mayor contacto, hay mucho intercambio de información, etcétera. Y cosas que uno de repente puede decir, ya, bueno, lo paso por Aguatibia, lo envío como una encomienda, sin declarar como una exportación, aun cuando sé que estoy exportando, y no me va a pasar nada, no, no es tanto así, ¿no? Ya nosotros tenemos alguna información de que estos, digamos, estos ilícitos tienen algunas consecuencias que van hasta por restricción de libertad. Entonces, hay que tener mucho cuidado y entender que la exportación, digamos, es una herramienta bastante sencilla, ¿no? Bastante, bastante sencilla. Perfecto. Aquí más o menos esta lámina refleja, en resumen, lo que hemos estado comentando, ¿no? Aquellos paquetes que son para exportación, son aquellos paquetes que tengo que presentar el comprobante de pago y que tengo que presentar el registro de la declaración, ¿correcto? Y va a pasar naturalmente por controlado a Nero. ¿Sí? Tiene que pasar por controlado a Nero. Y aquellos paquetes que no se constituyen en venta, que pueden ser una muestra, etcétera, pues no se considera como una exportación y en consecuencia es un envío común. Perfecto. ¿Quiénes pueden exportar? Las personas naturales o jurídicas. Esto es elemental, porque a veces cuando nosotros hemos estado investigando sobre el particular y nos íbamos sobre toda provincia, porque este es un proyecto que refleja parte de la inclusión que se quiere a nivel de Estado, le preguntamos a las personas, ¿y por qué no exportas? Bueno, porque exportar significa que tenga que constituirme una empresa grande, que tenga que tener barcos, que tenga que tener containers, que tenga que exportar en grandes cantidades, etcétera, etcétera. Y en verdad eso no es cierto, ¿no? Lo que queremos ahora un poco compartir con ustedes es que uno siendo persona natural también puede exportar. Lo que significa que, o sea, no hay ninguna restricción, ni uno tiene que estar atado a algún gremio empresarial, ni formar parte de alguna asociación de exportadores, de comités, etcétera, o de cámaras. O sea, en realidad esto es bastante libre. Cualquier persona puede exportar. Sobre todo con la ventaja de esta herramienta, que ya les había manifestado, que pueden hacerlo incluso bajo el régimen simplificado. Es decir, uno puede exportar con boletas de evento. ¿Ok? Perfecto. Más o menos ustedes pueden encontrar aquí en la lámina todos los documentos que se requieren para una exportación tradicional. Desde lo elemental, que es la factura comercial o la boleta. ¿De acuerdo? Los certificados de origen, la declaración única de aduanas, que en este caso para este sistema es la DEF, la declaración exporta fácil. Tienen el conocimiento en BARC, el packing list, y cualquier otro documento que dependiendo de la naturaleza del producto que vamos a exportar, tenemos que acompañar conjuntamente con el paquete. ¿Ok? Lo que nosotros hemos hecho es un poco simplificarlo. Entonces, todo lo que está en azul es lo que elementalmente se requiere a través de este sistema, que es básicamente la factura y la declaración exporta fácil. Los certificados de origen, que son expedidos por estas instituciones privadas, como es ADEX, Cámara de Comercio y la Sociedad Nacional de Industria, las cámaras en provincia, naturalmente, bueno, son facultativos y dependerá de los países a donde vamos a exportar, ¿verdad? Ahora, saben ustedes que, digamos, el objetivo del certificado de origen es, en cierto modo, evidenciar o garantizar que el producto es peruano y que la validez de acompañar ese certificado es para que una vez que ingrese nuestra mercadería al país de destino, nuestro cliente pueda retirarlo de la aduana sin pagar arancel cuando este producto que estamos exportando está amparado dentro de los tratados de libre comercio que hemos firmado con ese país o con ese bloque de comercio, ¿ok? Entonces, el objetivo del certificado de origen es eso, un poco ayudar a que el proceso de venta al exterior sea bastante sencillo y no sea engorroso y no se vea tan complicado como que los productos peruano tengan que pagar impuestos, ¿no? Un poco ese es el objetivo, entonces, evidenciar. El packing list, que es un nombre, que es un anglicismo, ¿no es cierto? Como el conocimiento de embarque, ya nosotros lo que hemos hecho en el desarrollo del formato de la declaración de exporto fácil ha sido incorporarlo de alguna u otra forma a efectos de cumplir con esos requisitos que se requieren perdóname, que se requieren en los países de destino, ¿ok? Ahora, hay otros documentos que se van a tener que juntar, pues, ¿no? Si, por ejemplo, vamos a exportar mariposas disecadas, pues tendremos que juntar el permiso del INRENA para poder exportar esos documentos. Si vamos a exportar algún producto que sea muy símil a un objeto, digamos, cultural, tendremos que juntar también el permiso del INRENA para poder sacar esa mercadería. Entonces, dependiendo, o si es un tema de alimentos, algún certificado sanitario, etcétera, ¿no? Entonces, dependiendo de lo que nosotros vamos a exportar, tendremos que juntar los documentos adicionales que se requieren a lo mínimo necesario, que es la boleta comercial o la factura y el certificado de origen. ¿Ok? Ahora, ¿por qué nosotros nos interesamos en desarrollar el exportafácil en este país? Primero, porque es tan clarísimo que dentro de los estudios que hicimos apreciábamos de que el Perú está cambiando, de que el tema del comercio exterior se iba a desarrollar muy fuerte. Recuerda que el exportafácil se implementó en este país en julio del 2007, pero era un trabajo que lo veníamos realizando desde el 2003. Es un trabajo bastante arduo porque nos interesaba, digamos, orientar una herramienta de exportación para un segmento empresarial un poco quizás postergado como era el tema de las micro y pequeñas empresas. Entonces, tuvimos que ver algunos detalles como por ejemplo, no sé si por aquí lo tengo en esta lámina, sí, saber que el 98.3% de las empresas legalmente constituidas en este país están constituidas por micro y pequeñas empresas. Las medianas y las grandes, pues solamente el 1,7. Entonces, sí, el Estado un poco que nos encomendó esa labor. Ahora, el Exportafacil, yo les tengo que ser honesto, no es un tema que nació en el Perú. El Exportafacil nació en Brasil gracias a una tesis universitaria de funcionarios del Correo de Brasil. Allá, el Correo brasileño, digamos, tiene una universidad. Entonces, esto, apreciaron de que Brasil es un país grande que tiene mucha diversidad en algunas actividades industriales y que el Correo, como en el caso del Perú, que es la empresa que yo represento, esto tiene mucha presencia a nivel nacional. De hecho, Perú tiene más de, nosotros como CERPOS tenemos más de 165 oficinas propias a nivel nacional, estamos presentes en todo el territorio nacional, lo que permite que algunas personas o algunas empresas que están en el interior ahora puedan exportar a través de este sistema. Y no como antes, que era una exportación indirecta en el que si un señor, un artesano de Piura, de Chulucanas, por ejemplo, quería exportar al extranjero, tenía que venir primero a Lima y de Lima recién exportar al extranjero. Entonces, ahora un poco como que las cosas han cambiado, ¿verdad? Entonces, un poco nos orientamos ahí. Algunas cifras para que ustedes puedan ver, más o menos el 40% de las exportaciones que realizan a través de este sistema está orientado hacia los Estados Unidos, vamos para Canadá, etcétera, a varios países. No tenemos restricción y ahora luego lo vamos a comentar, bisutería, productos naturales, ropa, joyería, en verdad, a través de este sistema se puede exportar todo. Todo, como les digo, es una herramienta, es un canal más, así que no diferencia de los otros sistemas que ustedes puedan encontrar. A ver, creo que esto se ha bloqueado. A ver, acá está. Ahora, hay que entender que en el tema del exportafácil, digamos, hay cuatro instituciones fundamentales en el Estado peruano que en cierto modo nos encargamos de promocionarlo. uno está la aduana porque naturalmente esto del exportafácil es un sistema de exportación, es una herramienta, es un instrumento y en consecuencia tiene que ser registrado, lo que conversábamos hace un momento. La declaración de exportafácil donde nosotros registramos el contenido de los productos que vamos a vender se hace en la página web directamente de la aduana. ¿Ok? Por otro lado, está SerPost, que nosotros somos como una suerte del operador logístico porque nos encargamos de recibir su mercadería en cualquiera de nuestras oficinas pero ahí a través de nuestros pares que son los correos oficiales en el mundo lo distribuimos. ¿De acuerdo? Y PromPerú, por ejemplo, que tiene esa función de difusor, de promocionar las exportaciones, de alientar un poco este segmento empresarial con las micro y pequeñas y desarrolla toda una serie de trabajos que buscan, digamos, desarrollar la competitividad de aquellas personas que estén incursionando en este tema y también algunas otras entidades como, por ejemplo, el Ministerio de la Producción que tiene programas para que aquellas personas que ya no quieren ser personas naturales y que quisieran, digamos, convertirse en personas jurídicas pues tienen algunos programas como el de mi empresa que puedes constituir personas jurídicas en tan solo 72 horas o como el MacMipay y Soluciones de esa Naturaleza. Entonces, lo que hay que tener en cuenta es que la aduana tiene controles. Eso sí, hay que saberlo. La aduana tiene una doble función dentro del comercio exterior. Por el lado de la exportación la aduana lo que hace es controlar de alguna forma la mercadería que sale. No para, digamos, para entrar al criterio de minuciosidad y ver si exactamente es lo que declaras, no, sino un poco lo que se evita es que salga mercadería contaminada. La aduana tiene esa función. Sus controles que son naranja, verde, rojo, etcétera, busca evitar que salga mercadería contaminada. Porque quienes hemos tenido un poco la oportunidad de estar en el extranjero para un poco visualizar toda esta cadena del comercio exterior, sí es un poco, digamos, queremos comentarles de que, por ejemplo, las aduanas americanas o las aduanas europeas, cuando ven un paquete de Perú, de Colombia, de Ecuador, lo primero que tienen en mente de la aduanera es G-Droga, ¿no? Entonces, eso hace que nuestro paquete pase por mayor control. Porque, digamos, esto viene de dónde? No sé, de repente por ahí de Brasil, ya, bueno, pasa por otro canal. ¿Esto dónde viene? De Colombia, de Perú, otro canal, donde hay mayores filtros, mayores controles y eso hace que se retrasen. Entonces, el mundo de comercio exterior es un mundo muy flexible, es un mundo muy rápido. Entonces, lo que busca la aduana precisamente es evitar de que salga mercadería contaminada. Para eso hay filtros, para eso hay máquinas de rayos X, hay procedimientos de controles, canes, etcétera, etcétera. No, dentro, por ejemplo, para que ustedes tengan una idea, en nuestro hub que está en Tomás Bay y en Los Olivos, tenemos máquinas que nos ayudan a supervisar, está presente también instituciones como ENRENA, está presente SENASA, el Instituto Nacional de Cultura, etcétera. Lo que buscamos es eso, evitar que salga mercadería contaminada, efectos de, digamos, dañar o afectar la imagen del país y en consecuencia de los exportadores. Pero por el otro lado, también la aduana, por el lado de las importaciones, tiene otra connotación. Su trabajo ya se está orientado un poco más por el lado de esto, digamos, de la recaudación, ¿no es cierto? Entonces, esto, son dos funciones que son muy importantes a tener en cuenta. Ahora, sabemos que el exportafácil es un conjunto de soluciones, pero ya, materializándolo en realidad, para darle un concepto más específico, podemos entender que, o podemos saber de que, a través del exportafácil, uno puede exportar mercaderías cuyo valor comercial no supere los 5 mil dólares. Es la primera característica. Y la segunda característica está orientada en términos de peso. Y es que el peso de la mercadería que vamos a enviar por bulto, no debe superar de aproximadamente los 30 kilos. ¿Ok? Entonces, en realidad, si uno se pone a analizar, bueno, en realidad, más que características son restricciones, porque, ¿qué sucedería si yo tengo una mercadería que cuesta 5 mil un centavo de dólar? Técnicamente, no podría utilizar este mecanismo, ¿verdad? O, ¿qué pasa si mi mercadería pesa 30 kilos, 100 gramos? Tampoco. Entonces, ahí un poco, hemos hecho algunos desarrollos que nos permiten superar estas barreras y que luego se lo vamos a comentar también. Y sí es importante decirlo, porque, en verdad, cuando estábamos trabajando esto y como orientábamos el trabajo de la exporta fácil para las micro y las pequeñas empresas, las medianas y las grandes nos decían, ¿y nosotros qué? ¿Dónde estamos? ¿No? Entonces, ahí un poco, tuvimos que desarrollar algún mecanismo para también incluirlos. Recuerden que ese es un proceso general y las normas se hacen en términos generales y no específicos, ¿ok? Son impersonales. Entonces, les decía yo que el exporta fácil nació como un proyecto país, esto fue incorporado dentro del proyecto IRSA que busca la integración suramericana en términos de comunicaciones, por ahí se calzó atrás del Banco Mundial la inclusión de este proyecto que ya se había iniciado en Brasil para incluirlo en el Perú. Tuvimos la presencia de algunos consultores brasileños y conjuntamente con un equipo peruano pues se desarrolló esto, ¿no? Y se trabajó bastante fuerte al punto que, digamos, en la teoría del marketing dicen que ser primero es importante pero ser segundo también no es que sea malo porque puedes aprender de los errores del primero y tratar de superarlos. Entonces, ahí un poco cogimos una ventaja y es que todavía en Brasil si uno quiere hacer una exportación bajo este sistema uno tiene que llenar sus declaraciones a mano, ¿no? En el caso del Perú no. Lo que hemos hecho es un poco inyectar algo de tecnología y lo que ustedes van a ver luego es que uno puede ingresar a realizar su declaración exporta fácil a través de la página web directamente de la aduana, ¿no? De la SUNAT. Entonces, eso es fácil porque ingresas la información cuando vas a la oficina de CERPOS con tu impresión lo único que hacemos es capturar toda la información que ha generado ya a través de la web y hace que nuestros procesos de control y de transmisión de data, despachos y todo lo que subyace todo este sistema de exportación sea bastante ágil y podamos garantizar de alguna forma que los envíos puedan salir dentro de las 24 horas que ustedes dejaron en cualquier oficina del país, si no en el mismo día, si no incluso hasta en el mismo día, ¿ok? Perfecto. Acá, para que ustedes tengan idea, ese es el grupo inicial con el que se trabajó, bueno, desde la participación del Mincetur, del MEF, de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional, etcétera, bueno, ya, como les digo, son solamente cuatro instituciones las que estamos desarrollando, ahora está el Consejo Nacional de Competitividad que, digamos, dentro de las metas para el año 2013 está el tema del fortalecimiento tanto del exportafácil como del importafácil, que es ya la otra cara de la moneda que también estamos trabajando conjuntamente con la aduana, ¿no? Y esto, formamos parte de esa mesa de trabajo en la cual lo que buscamos es tratar de, digamos, buscar un mejor, este, digamos, desarrollo para este sistema de exportación. ¿Ok? Entonces, vamos un poco ya para ir al tema, digamos, más puntual sobre lo que significa la exportación y cómo podrían ustedes hacerlo, porque la idea es que salgan ustedes convencidos de que puedan realizar ya sus exportaciones así de sencillo, ¿no? Lo único que se necesita para iniciarse en este negocio es contar con un RU, ¿verdad? O con un RUS. Así de sencillo. ¿Ok? El contar con un RUS ya significa de por sí una formalidad. Lo que se debe entender de que este sistema permite esto, digamos, digamos, un nivel de transparencia, ¿no? También hay un nivel de transparencia. Ahora, ¿por qué se hace esto? Porque lo que buscamos es que se identifiquen, que las instituciones del Estado identifiquen a las empresas y puedan luego darles o dotarles de algunas herramientas. Entonces, cuando uno tiene el RUS, pues tiene la clave SOL que es para realizar operaciones en línea. Lo que significa que necesitamos una computadora con acceso a Internet y pueden ustedes hacer sus exportaciones de su casa, sus oficinas o incluso desde una cabina de Internet. Esta es la página web de la ZUNA. Fíjense que ha cambiado a partir del año pasado. Antes, la figura de los portafáciles estaba detrás de algunas láminas. Ahora no. Ahora está en la primera planta. Tan pronto ustedes ponen el dominio de ZUNA, inmediatamente ahí lo pueden ubicar. Entonces, lo único que colocamos es el RUC y una clave SOL, que es un usuario de un password para realizar estas operaciones. Automáticamente ya te lleva a cómo realizar tu declaración. Esa es la primera parte de la declaración de portafácil. Como ustedes pueden ver, casi toda la parte de nuestro registro está ya detallado. O sea, ya ni siquiera tenemos que hacerlo porque el sistema no se ha reconocido. Luego, sí tenemos que colocar el nombre, el teléfono y un correo electrónico por un tema de contacto porque es posible que de repente yo haga mi despacho y en el proceso de control de la aduana mi señor diga, señor, esta declaración está mal llenada. Entonces, ellos se comunican con ustedes para que puedan levantar esa observación. Luego, tenemos que llenar los datos de nuestro cliente que en este caso es el importador. Ahí sí tenemos que naturalmente volcar toda esta información. Desde datos, direcciones, teléfonos, código postal, también un teléfono y un correo electrónico porque lo que hace el correo en el país de destino es comunicarse con su cliente a efectos de manifestarle que ya llegó a la mercadería y que esa persona va a recogerlo si es que ha pasado por controlado a Nero. ¿Ok? Y lo otro es que digamos, esta parte es la más elemental y yo solicito un poco su atención es que tenemos que llenar los datos de la mercadería. Esa es la descripción. Entonces, hace un momento les decía que una de las características restricciones de alguna forma del exporta fácil es el peso. ¿Verdad? Entonces, ¿qué pasa si yo quiero enviar un producto que pesa 40 kilos? El sistema me permite solo hasta 30. Entonces, lo que puedo hacer es partir esa caja en dos de 20 o una de 30 o una de 10, no sé, 25, 15 o de la mejor forma que se pueda distribuir. ¿Ok? O, lo más importante y es que en un sistema distinto al exporta fácil si uno quiere por ejemplo exportar diferentes tipos de mercadería a un mismo importador uno tiene que realizar varias exportaciones. Bajo este sistema no, uno lo puede unificar. Supongamos que para el caso del ejemplo digamos, nosotros tenemos un negocio en el mercado indio de Miraflores y vendemos artesanía, testilería y bisutería. ¿Ok? Y tenemos un cliente que viene para Estados Unidos y me compra una docena, una docena, una docena. Mil dólares, mil dólares, mil dólares. Vamos un poco a guiarnos por el ejemplo. ¿Ok? Entonces, perfecto. Cantía de bultos. Pongo tres bultos porque voy a exportar tres bultos. ¿Correcto? ¿En qué moneda estoy vendiendo? Si yo facturo en dólares tengo que declarar en dólares. Si facturo en soles lo declaro en soles. Si facturo en euros lo declaro en euros. Tiene que haber una armonía entre lo que yo facturo y lo que declaro. ¿De acuerdo? Y luego nos vamos al punto tres que es la descripción de la mercadería. Bulto. En el primer punto doy el click y pongo bulto uno porque tengo que describir bulto por bulto. ¿Ok? Entonces, descripción de la mercadería coloco este, no sé, se me ocurre, chalina de chalinas de alpaca. De lana de alpaca. Entonces, automáticamente cuando yo genero una descripción de esa mercadería el sistema ya está tratando de identificar las partidas arancelarias de la descripción que he realizado. Porque si no, lo contrario es que ustedes tengan que buscar la partida que corresponde y es casi como navegar en dos tomos de unas páginas amarillas. Entonces, le damos un poco la facilidad. Lo que hemos visto por conveniente es ingresar toda esa información de las partidas arancelarias de tal forma que cuando uno le da click en la opción de su partida nacional que es el nombre correcto de las partidas arancelarias, le he dado algunas opciones para que ustedes puedan escoger. ¿Ok? Ahora, ahí también me detengo un poco porque sí es importante como prevención manifestarle lo siguiente y nos ha pasado por eso es que es una casuística. Si voy a exportar se me ocurre mate burilado que es una artesanía, el mate burilado como tal tiene la partida arancelaria de artesanía. Pero si ese mate burilado o si a ese mate burilado perdón, yo le incrusto dos ojos de plata cambia automáticamente la partida arancelaria. Ya no es artesanía sino joyería. ¿Ok? Entonces hay que tener muy en cuenta cuál es la partida que corresponde a nuestro producto. Eso sí es elemental. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa si por ejemplo yo estoy mandando joyería en el caso del mate burilado y lo declaro como artesanía? ¿Y qué sucede? Por ejemplo, sigamos con el error de que acá en el proceso de controlado de negro bueno, pues pasó por control verde o control naranja, vieron documentos, no aforaron el producto y salió del país. Y llega al país destino y el aduanero en el país destino bueno, esto pasa para control, llaman a su cliente, señor, acá está su paquete ha llegado al Perú, abren conjuntamente la caja y el aduanero se da cuenta oye, discúlpeme, pero este producto es joyería y desde el Perú ha venido declarado como artesanía. ¿Ustedes creen que el aduanero va a decir ya bueno, se lo entregó? ¿No? El aduanero va a decir ¿sabe qué señor? Corrija esa declaración. Entonces imagínese el tiempo que todo eso pueda significar. Y no solamente eso, sino que ¿qué sucedería en el caso específico en ese país que la artesanía no paga impuesto o arancel por el tema del tratado de libre comercio que se pueda tener y la joyería así? ¿Ustedes creen que el aduanero va a pensar de que ha habido un error o que se ha generado esa declaración a efectos de evitar el pago de arancel? Probablemente lo último, ¿no es cierto? Entonces evitemos un poco generarles algunos malestares a nuestros clientes y seamos honestos con lo que declaremos para que no puedan tener problemas luego al momento de recoger su mercadería. En la parte de valor de venta colocamos los mil dólares porque estamos diciendo que vamos a vender eso a mil dólares. En la cantidad colocaré no sé 12 chalinas que es más o menos lo que hemos convenido. El tipo de unidad física lo que me arroja la máquina en este caso pongo unidades o artículos es la opción esta ahí generada. En el comprobante de pago pues ahí tengo que detallar si es factura o si es boleta. ¿Cuándo fue la serie? ¿Qué serie tiene ese comprobante? ¿Cuál es el número? ¿Y cuál fue la fecha en que se generó? ¿Me permite terminar por favor con la exposición y luego sí le doy el pase por favor para las consultas? Y le genero los datos del comprobante de pago. ¿Ok? Luego si por ejemplo yo quiero aplicar a los beneficios tributarios como el DROVAC o la restitución de mercadería en franquicia pues también tengo que declararlo aquí. Si yo no declaro luego no puedo solicitar a la aduana que me devuelva ese dinero. ¿Ok? Y el DROVAC digamos para quienes todavía no lo sepan mucho es un beneficio tributario que se genera o que el Estado te genera cuando por ejemplo traes una mercadería del exterior ¿de acuerdo? Pero que esa mercadería lo vas a utilizar para la confección de un bien final cuya venta no se va a realizar en el Perú sino en el extranjero. ¿Ok? En términos de ejemplo yo voy a exportar camisas pero los botones los traigo de Panamá cuando traigo los botones de Panamá la aduana me cobre un arancel pero si yo le demuestro a la aduana que esos botones fueron para la elaboración de camisas que lo voy a vender en Estados Unidos esos aranceles que pagué inicialmente cuando importé los botones los puedo pedir puedo pedir que me devuelvan ese dinero. ¿Ok? Entonces el DROVAC y el Exportafácil tiene también el alcance de ese beneficio tributario. Lo mismo con la restitución de mercadería en franquicia. ¿De acuerdo? Y lo mismo incluso hasta con el tema del IGB. Entonces si yo quiero aplicar a ese beneficio tributario tengo que declararlo aquí en la declaración. Si no después no lo puedo pedir. ¿Ok? Ahora como consejo hay algunas empresas esto que muchas veces a ver recuerden que cuando ustedes van a exportar una mercadería salvo que sea un tema bastante diferenciado salvo esto bueno tienen competencia su competencia no es otro peruano su competencia probablemente es un chino su competencia es uno de Indonesia no sé entonces ustedes tienen que entender que en el mundo del comercio exterior también hay un rol de precio que se analiza ¿verdad? Que los compradores también analizan no solamente calidad sino también precio esa relación es importante entonces yo conozco de empresas que digamos que su rentabilidad no la traducen en el precio porque saben que su rentabilidad está en el droga ¿verdad? Su rentabilidad también está en el droga o en los beneficios tributarios entonces ya dependerá de la estrategia que cada empresa realice a efectos de digamos resultarse más competitivos en este mercado que es también un poco agresivo ¿verdad? Entonces si yo voy a aplicar tengo que decir con qué agona lo traje en qué año bajo qué régimen lo traje y a qué régimen voy a aplicar si es la reposición de mercadería en franquicia o a la restitución de derechos sabaneos ¿ok? el droga o la restitución de derechos entonces puedo detallarlo ahora si ustedes tienen y no lo van a pedir en el mes igual declárenlo porque probablemente su contador después de algunos meses le dice oye ¿qué te parece si pedimos que nos devuelvan este dinero? o sea tampoco eso les va a afectar en términos económicos ¿ok? al menos como como consejo agregamos aquí acabamos con la descripción de un tipo de mercadería le ponemos la opción de agregar y la pantalla se nos va a ver blanco de nuevo y lo único que tenemos que hacer es colocar bulto 2 entonces declaro todo lo que es artesanía exactamente bajo los mismos parámetros bulto 3 nuevamente para el tema de billetería ¿ok? y ya nosotros en una sola declaración exporta fácil hemos digamos declarado o registrado los tres tipos de productos que a su vez cuentan con tres partidas anancelarias distintas pero que van a un mismo destinatario a un mismo cliente a un mismo importador entonces es la ventaja de la simplificación que también este sistema presenta para este segmento que quiere utilizarlo ¿ok? ahora si quiero si sé que mi mercadería va a ir con una con un certificado de origen pues declaro aquí ¿ok? pongo el número del certificado de origen en el punto 1 si es que lo que les decía es un momento ¿no? si es que voy a mandar una réplica de una cabeza clave chavín ¿de acuerdo? esto y voy a juntar el certificado del INC pues coloco el número del certificado en el numeral 2 que aparecen ahí y ya está por otro lado y eso sí también lo hemos colocado porque el perono como es muy hábil para hacer negocios es muy hábil también para a veces no cumplirlos entonces nos ha pasado que un señor mandó pantalones esto digamos azules a un determinado país cuando el cliente le pidió pantalones celestes ¿no? entonces y fíjense en este tema es mucha confianza ¿no? es bastante sensible este tema del comercio exterior porque de hecho que ese cliente ya nunca más te vuelve a pedir el producto y si tienes un face te va a poner que no le gusta ¿no? entonces lo que sucede es que y todavía si es que el sistema de pago ha sido contra la mercadería ni siquiera por adelantado entonces cuando la mercadería llega al control aduanero y el aduanero abre delante de tu cliente el paquete y tu cliente dice no yo no pedí pantalones azules yo los pedí celestes ¿no? entonces tu cliente puede en ese momento decir yo no retiro esta mercadería ya está se va me da vuelta y la mercadería queda ahí entonces ustedes tendrán que decir ¿qué hago con esa mercadería? o lo declaro en abandono o simplemente solicito su devolución al país asumiremos en cada caso los costos que esto significa ¿no? entonces hay que detallarlo para nosotros es importante tener esa información ¿ok? y por último si es que digo por último porque es lo último en el formato de la declaración si es que yo sé que mi mercadería por ejemplo va a pasar por control fitosanitario o de alguna o presenta algunas restricciones normativas en el país de destino pues tendré que también declararlo ¿ok? generalmente todo lo que es exportaciones para consumo humano para ingesto humana son bastante super controlados en los países de destino ¿no? los que son digamos joyerías ropa testiles accesorios bueno tienen otro tratamiento por temas de control ¿ok? entonces con esto simplemente llenamos esta declaración la gran pregunta es ustedes son los juzgadores los jueces aquí ¿no? ¿es sencillo hacer esta declaración o es complicado? ¿ah? ¿qué dicen? yo creo que bastante sencillo ¿no? al menos en las clínicas de trabajo que hemos tenido en Lima y en provincias pues resultó bastante fructuoso seguramente al inicio o la primera declaración va a ser un poco complicada porque se van a marear con la partida arancelaria o probablemente con alguna información adicional un segundito no, no es lo mismo porque cuando usted exporta en otro sistema tiene que llenar una declaración aparte por el packing tiene que llenar otro tema por la lista por el conocimiento de embarque entonces todo eso sale en uno solo y lo que he estado comentando que usted puede exportar tres veces o tres productos o cuatro o cinco N productos en una sola declaración entonces si desde luego tiene alguna formalidad o alguna facilidad ¿ok? a ver solamente para terminar si ustedes quieren llenar esta declaración exporta fácil pueden ingresar a la página web de PromPerú esta es ¿ok? y hay un simulador como pueden ver en la parte en la parte derecha de la de la imagen y ustedes pueden con un RUC estándar o con su propio RUC etcétera llenar exactamente una declaración exporta fácil como para que puedan ir adelantando algo de la facilidad ahora ¿qué pasa si ustedes llenaron su declaración exporta fácil y en la impresión se dieron cuenta que estaba que una información o que alguna información que ustedes han ingresado está errada con la dirección la partida por ejemplo entonces pueden ustedes volver a llenar esa declaración que esa declaración que ustedes han impreso y que ya salió con un código si es que no se ejecuta dentro de los 10 días hábiles automáticamente el sistema lo anula o sea que no hay ese temor de que no pueden volver a hacerlo lo pueden volver a hacer y eso es un poco también otra de las ventajas que el sistema te solicita ahora ya para un poco cerrar el tema y pasar a las preguntas vamos un poco a hablar acerca de los sistemas de exportación ya tuvimos un cliente nos pidió 3 productos calzó dentro de los precios llenamos la primera el primer gran requisito de la exportación que es el registro lo hicimos a través de la declaración ya generamos el comprobante de pago porque tuvimos que incluirlo dentro de la declaración y lo único que nos queda simplemente es ir a cualquier oficina de ser post y dejar nuestro paquete para terminar con el círculo inicial de lo que significa una exportación que viene a ser en este caso un poco el servicio de transporte hay 3 modalidades de despacho al exterior que está fundamentalmente diferenciado por las velocidades la primera de ellas la primera modalidad es el servicio expreso la segunda el prioritario y el servicio económico la diferencia de los 3 está fundamentalmente diferenciado por los valores agregados que esto pueda representar y que más o menos lo escribimos a continuación el servicio expreso digamos sale del país dentro de las 24 horas llega en 7 días aproximadamente al país destino y uno tiene un control continuo de la mercadería a través de la página web ¿ok? hay épocas del año que por la estacionalidad esto se distorsiona también es cierto hay que ser honesto en decirle por ejemplo a partir de noviembre hacia adelante viene el tema de navidad y el trabajo de la mercadería es bastante fuerte hay no solamente por el tema digamos de las empresas aéreas sino también por las aduanas ahora un tema fundamental que ustedes tienen que entender es que dentro de la exportación hay controles aduaneros tanto de salida como de llegada que lo comentábamos en su momento entonces esos plazos se congelan porque pasan por controles aduaneros hace hace algunos meses atrás vino un aduanero de Estados Unidos que ProPerú gestionó su visita a través de una empresa privada y en la cual tuvimos un conversatorio y pues lamentablemente en Estados Unidos se controla todo todo, todo, todo ellos tienen una ley bastante digamos exigente en términos de todo lo que ingrese a ese país al punto que este señor nos decía que cuando por ejemplo Neil Armstrong vino de la luna y trajo una piedra tuvo que pasar por control aduaneros previamente para que se den cuenta un poco de la rigurosidad en el control que tienen entonces ahí hay situaciones en el que por ejemplo o hay situaciones en que agravan todo este tema por ejemplo a partir del 11 de septiembre antes Sudamérica podía ingresar a Estados Unidos a través de 4 o 5 aduanas ahora no ahora solamente es una que es la de Miami entonces también son condiciones que uno tiene que entender y que estoy seguro que sus clientes lo saben porque si compran saben cuál es el mecanismo saben por dónde entra pero la comunicación es un factor elemental que hay que desarrollar en este tipo de negocios también en el tema prioritario también sale dentro de las 24 horas tenemos un plazo de 15 días en el de segunda clase o el económico llega en 30 días y sale en el primer avión disponible de la semana o sea son diferencias son tiempos son costos que ustedes pueden visualizarlo también en nuestra página web que estoy seguro son los más baratos del mercado nuestros precios están en soles y este digamos hay cierto nivel de diferenciación también ok perfecto ahora todo esto tiene algunas algunas características las tarifas las tarifas que las he mencionado hace un momento por esos 3 tipos de servicios digamos representan todo el tema de la pirámide más lo porque ustedes pueden decir a su cliente mira te envío este paquete en 7 días pero te va a costar 1000 soles incluye el precio naturalmente mira tu cliente te puede decir es muy caro bueno te lo envío en 15 días y te va a costar 800 mira sabes que todavía resulta muy caro bueno te lo envío en 30 días y te va a costar 500 ya está cerrado entonces es un poco la idea de generar esta diferenciación de los precios es un poco también orientar a que estos exportadores puedan digamos tener algún instrumento para que puedan negociar también con sus clientes dependiendo de lo que pueda primar ahora manejamos tarifas corporativas sí para aquellos exportadores que tienen mucha regularidad en el despacho de sus envíos lo hacemos hacemos ciertos descuentos que pueden llegar hasta el 30% sobre la tarifa que ustedes puedan visualizar en la página web pero fundamentalmente para el servicio de MS el servicio de el servicio prioritario o el económico son tarifas bastante sociales que ya esas digamos bajar ese precio ya es un poco colisionado con los costos de transporte ahora esto nosotros dotamos de estas cajas estas son gratuitas las pueden recoger en cualquiera de nuestras oficinas son cajas de acondicionamiento no son cajas embaladas por si acaso ustedes tienen que incluir dentro de estas cajas su producto debidamente embalado si es que así lo consideran es opcional pueden ustedes tener otras cajas pueden embalarlo de alguna otra forma total la decisión es de ustedes si el tema del embalaje es una responsabilidad que corresponde directamente al exportador solo el exportador sabe su producto sabe cuán frágil es su producto y cuál es la mejor alternativa de embalar su mercadería habida en cuenta de que esto pasa por controles aéreos por revisiones y etcétera entonces eso sí es un tema bastante bien conocido en el tema del comercio exterior y que los exportadores lo saben nosotros hacemos una tasa de indemnización solo en caso de pérdidas totales devolvemos el 100% del producto declarado o sea del valor venta cuando existe desaparición total de la mercadería para esto para acceder a esa tasa de indemnización que no es un seguro también lo resaltamos tiene un costo adicional les diría que es opcional que es el 1% del valor declarado más el IGB porque eso sí es un producto que se vende en el Perú y en consecuencia se graba y en el caso de bisutería es el 3% ¿ok? ¿qué es lo que pueden exportar bajo este sistema todo? salvo aquellos que ustedes saben muy bien vamos un poco a adelantar algunos temitas que no se puede pues ¿no? o sea yo no puedo exportar droga no puedo exportar estupefacientes no puedo exportar objetos obscenos no puedo exportar animales vivos etcétera etcétera después todo pero hay una restricción adicional pero antes de eso animales vivos también lo comento como anécdota ¿no? esto también el animal vivo cuesta más que el animal muerto o disecado ¿no? entonces las tarántulas salieron en alguna oportunidad disecadas y tenían un precio bastante valioso en el extranjero pero las tarántulas vivas cuestan más pues ¿no? entonces había un señor que quiso exportar y lo que hizo fue inyectar una dosis a estos animales para tratar de adormecerlos durante más o menos siete días que decían que demoraba todo el proceso de salida pero parece que no le puso la dosis suficiente y para su mala suerte el paquete pasó por control aduanero en el Perú antes de salir entonces el aduanero todo eso se ve en la máquina de redes X y se realizaba que algo se movía ¿no? entonces cuando abren la caja pues las tarántulas salían pues si tocó justamente en esa oportunidad aduaneras no aduaneros entonces se imaginarán un poco todo lo que representó se lo comento como algo colosal esto pero sí claramente este señor se ganó toda una denuncia penal y todo esto ¿no? que eso sí no es gracioso pero en todo caso lo comentamos para que traten de evitarlo ¿no? ahora estos son restricciones que lo da la Unión Postal Universal que es este organismo internacional que depende de las Naciones Unidas que regula todo que regula todo lo concerniente a temas postales y del cual nosotros formamos parte ¿ok? pero también las aduanas también digamos representan casi las mismas restricciones ¿no? libros solo aquellos que contienen información limítrofe ¿no? pero después obras revistas comerciales etc. no hay ningún inconveniente en las exportaciones ¿ok? perfecto a ver ¿dónde me quedé? acá entonces salvo eso todo se puede exportar y si hay una restricción adicional que ya es básicamente no por el concepto de lo que se exportar sino básicamente por volumen recuerden que esta es una exportación simplificada recuerden que se realiza a través del servicio postal no es una carga mayoritaria pero la Unión Postal Universal si nos genera una restricción en términos de volumen peso volumétrico ¿ok? que es básicamente que no puede despacharse a través de este sistema mercaderías cuyas tres dimensiones no superen el metro y medio por cada lado ¿ok? largo, ancho y alto pero que la sumatoria de esas tres dimensiones no supere también a su vez los tres metros o sea que siempre uno o dos de los lados se pueden ver afectados ¿ok? entonces esto porque digamos se distribuye en el extranjero también a través de carteros o hay otros mecanismos entonces hay un tema de control o de seguridad humana también ¿ok? después no hay mayor restricción entonces ya para ir culminando como caso práctico una exportación está plasmada perdón por una declaración exporta fácil que ya sabemos que tiene un valor de cinco mil dólares y que no superan en términos de peso de los treinta kilos entonces ¿qué pasa si yo tengo una mercadería que sí cuesta cinco mil dólares pero que pesa cuarenta kilos? lo que les decía es un momento ¿verdad? fraccionamos los bultos y los declaramos sin ningún problema ¿de acuerdo? perfecto ¿qué pasa si la mercadería cuesta diez mil dólares y pesa setenta kilos? fácil hago dos declaraciones de cinco mil dólares y le adiciono a cada declaración los bultos que pueda fraccionar o que corresponda ya es criterio de cada uno de los exportadores y con eso superamos todas esas restricciones ¿cuántas veces al mes a la semana al día puedo exportar a través del sistema? pues no hay restricción la frecuencia es ilimitada más bien por el contrario lo que les decía ustedes exportan más el costo de transporte es menos ¿ok? economía de escala entonces en ese sentido tienen esa libertad para poder exportar ¿si? si quieren ser clientes esto exporta fácil es corporativos vos sencillamente ingresan a nuestra página web se registran nosotros nos contactamos con ustedes vemos el potencial de su exportación y en función a eso le asignamos la tarifa que corresponde ¿ok? si ustedes me dicen voy a exportar tres veces al mes le damos una tarifa por esa categoría si me dicen van a exportar quince veces al mes le damos una tarifa de veinte etcétera ¿ok? pero van a estar en constante evaluación porque nos ha pasado que hay algunos exportadores que nos dicen voy a exportar quince veces entonces le damos una tarifa preferencial pero en realidad cuando lo visualizamos exporta una o exporta cero ¿ok? entonces claro ese señor ya luego cuando asignamos otros beneficios pues no los consideramos ¿no? por un poco por el tema de la honestidad pero si es importante este también recalcarlo ahora el exporta fácil como les decía antes de pasar a las preguntas bueno es un instrumento que ha tenido bastantes premios estamos trabajando ahora con las universidades PromPerú de hecho hicimos un programa de voluntariado con una universidad que es la César Vallejo que hace dos o tres semanas este estuvimos clausurándolo tuvimos a estos muchachos que tenían formación en el comercio exterior que estaban asesorando a microempresarios desde algunos puntos digamos de venta reconocidos como los mercados etcétera mercados indios mercados de exportaciones naturalmente y también a través de nuestras oficinas postales a nivel nacional entonces es bastante digamos gratificante para nosotros expresar el agradecimiento a estas universidades que estén interesados en apoyarnos recuerden que este es un sistema del Estado como tal no tenemos mucho presupuesto para publicitarlo y eso es un poco a veces mi dolor de cabeza como gerente comercial pero nos valemos y nos ayudamos de PromPerú y de otras instituciones como la Sunat también por ejemplo para tratar de superar este inconveniente así es que yo les agradezco